El profesional Oye, su papá es el que pone banderillas A ver, dile que pongo unas banderillas, Rubén Rubén Unas banderillas Ah, las banderillas, ¿qué? ¿dónde están? ¿no las trajo hoy? No, ahorita le A ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver, a ver, a ver A ver, dile que pongo unas banderillas, Rubén A ver, dile que pongo unas banderillas, Rubén Rubén Aguas, voltea, voltea el toro, y viene, y viene Igualito que su abuelo, carajo Consiguen unos palos para las banderillas